Decidí a tener mi canal en YouTube porque, no sé, empecé primero mi canal en YouTube subiendo videos familiares y hasta que un día preferí subir mis propios videos. Y yo soy actor, argentino, escritor, monologista, estudio teatro en un pequeño teatro de barrio y me gusta hacer mis propios videos. También si alguien quiere que lo filme, yo lo filmo y lo subo a YouTube. Son videos muy sencillos, pero que hablo de diferentes temas. No hablo siempre de un mismo tema, voy hablando de diferentes temas y tengo unos cuantos temas ahí en YouTube hablando de diferentes temas. Uno de esos habla sobre las luces bajo consumo y otro tema es el sistema operativo de Andro. ¿Y es seguro? No, no es seguro. Tiene virus en menor cantidad que el internet, pero tiene. La otra vez había hablado de un video sobre que la lámpara bajo consumo. Tiene mercurio. Tiene mercurio. Dado que el mercurio en pocas cantidades no es venenoso. Pero si tiramos un millón de lámparas, el mercurio es altamente tóxico en altas cantidades de mercurio. En altas dosis. Lo que pasa es que las lámparas se tiran en la basura común. Van al camión de la basura. Se rompe y libera mercurio ahí. Se contamina los basureros, se contamina la máquina y después también se contamina el cinturón ecológico. El cinturón ecológico está bombardeado, minado, contaminado de mercurio. Ese mercurio va al aire, va al agua, va a la tierra. Y la gente en alta cantidad de mercurio se enferma. Yo lo que decía es que no hablo mal de la lámpara de bajo consumo. Digo que si hacen productos peligrosos a base de mercurio u otros metales pesados, no se tendría que tirar en el contenedor de basura común como viene siempre. Sino en contenedores especiales de reciclaje. Donde se tiran en contenedores especiales de reciclaje y vienen camiones exclusivamente de reciclaje que se dedican a residuos peligrosos. Uno como la lámpara de bajo consumo. Ya le dije que la lámpara de bajo consumo, hice un resumen, ahora con esto hago un resumen. Ya le dije que la lámpara de bajo consumo tiene mercurio. Al igual que los termómetros. Hay que buscar materiales para fabricar luces de bajo consumo sin mercurio. Hay que separar los materiales peligrosos de los no peligrosos. Yo no digo que reciclemos todo, solo digo que reciclemos el mercurio. Yo lo reciclo, yo lo dejo aparte. Ahora si lo quieren meter con toda la basura, métanlo, es problema con ustedes. Yo sé que el mercurio es veneno y mucha gente sabe por YouTube que el mercurio es veneno. Así que estaría bueno que haya un camión aparte que se dedica solo a lámpara. Vos separar la basura, lámpara de un lado, basura del otro. Vienen, se llevan la basura y no romperla. Me parece que los camiones especializados en mercurio no las rompe. Creo que se llevan entera, se desarma. Y creo que con máquinas especiales se desarman las lámparas. El mercurio queda contenido en máquinas especiales y no va liberado a la atmósfera. Esas lámparas se podrían volver a utilizar. Hay un hombre que inventó unas lámparas eternas. Lo bueno de las lámparas eternas es que no contaminan medio ambiente. ¿Por qué no están en el mercado las lámparas eternas? No sé. No me dedico al rubro lámparas. Solamente digo que las lámparas se podrían reciclar y cuidar nuestro medio ambiente. Reciclar es una manera de cuidar. No se hace nada al respecto del reciclaje, pero seguramente que se va a empezar a hacer algo cuando tengamos problemas. Pero bueno, es así. El humano aprende con una mala experiencia. Cuando tengamos una mala experiencia vamos a empezar a reciclar. Así que mi consejo es, entre todos, aportamos nuestro garnito de arena. Reciclar es una manera de cuidar. Si te gusta mi monólogo dale un me gusta. Si querés que hable sobre las lámparas de reciclaje o si querés que hable sobre la contaminación ambiental obvio que me voy a tomar mi tiempo para hacer el monólogo porque hacer un monólogo es un trabajo. Y aunque muchos no lo crean, subir videos a YouTube es un trabajo porque hay que pensar lo que uno tiene que decir. Si te gusta mi video suscríbete y dale un me gusta. Nos vemos en otro próximo video.